Sí, la verdad que es una jornada muy linda, una jornada que siempre decimos que es histórica por el mensaje que transmitimos. Estar presente con la memoria, la verdad y la justicia. Ha sido una semana de la memoria con muchas actividades y muchas actividades tendientes también al fortalecimiento de los 40 años de democracia. Creo que es trascendental que los jóvenes, los estudiantes se comprometan con esta causa y también hemos tenido mucho acompañamiento de los gremios y sindicatos. Y eso está muy bueno porque generamos conciencia acerca de para qué militaban nuestros desaparecidos y desaparecidas. Que eran personas que estaban dentro de una sociedad, que tenían una vida, un trabajo y sueños. Así que es muy importante estar presente en esta querida universidad, siendo que mi papá era no docente de ella. Y bueno, cada vez que vengo siento su presencia. Y en esto que nos decías, en la posibilidad de invitar a los jóvenes a que se comprometan, a que participen, poder hacer este recorrido por estos sitios puntuales de la memoria que están presentes en nuestra universidad. Sí, sí. La verdad que la universidad tiene sitios de memoria en donde se los puede recorrer y en ellos preguntarse a ver por qué está tal placa, por qué está tal mural. Y en este sentido, hacer memoria en el campus. Creo que los estudiantes hay veces que entran a la universidad por primera vez, que no conocen, y bueno, ver el mural a nuestras desaparecidas, la placa de los descombatientes, la placa del aula mayor, ver que Santiago Amato también descansa en sus restos acá, bueno, lo que pasó en la biblioteca con la quema de libros, bueno, muchos lugares puntuales que tiene la universidad y que tiene en su historia, en su recorrido, mucho del alma de la sociedad, digamos, de Río Cuarto. Es muy importante lo que también está aportando con el tema de los archivos, de que se abrieron archivos en la misma universidad, con también este archivo oral que se hizo en conjunto con la Comisión Municipal. Está trabajando muy fuerte en esta construcción de memoria, por eso hay veces que no es solamente una obra de arte, que es bellísima, por supuesto, pero qué es lo que se transmite con ella. Bueno, queremos esto, ¿no es cierto?, que todos lleven la causa en el corazón.